...cambios en el gobierno, este país necesita cambios, este país necesita cambios para que algunas cosas comiencen a funcionar bien porque aquí la mayoría de las cosas funcionan mal. Y hablando de que funcionan mal, hoy vamos a hablar acerca de los cambios que el Presidente de la República, Luis Rodolfo Binader, Corona Tayota de Sabana Iglesia, está haciendo. Unos cambios que pueden ser ventajosos, buenos y beneficiosos para algunos. Y malos para otros. Mas sin embargo, como ente social, cada vez que el Presidente hace un cambio, debemos de buscar lo positivo y lo negativo de esos cambios que el Presidente hace, de manera que podamos informar a la gente de lo que está pasando. Máster, con la imagen número uno en pantalla, decimos que el Presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Binader Tayota Corona de Sabana Iglesia, puso a dirigir el Ministerio de Interior y Policía a Farideh Raful. Farideh Raful, que fue diputada, que fue senadora, que ha desempeñado diferentes funciones en la vida política de la República Dominicana. Es la que sustituye a uno de los funcionarios, quizás más malos de este gobierno, porque fue de esos funcionarios que fueron soltados en una institución o en una dirección que ellos no manejaban, de la cual no sabían nada y por más que querían, no hacían otra cosa que no fuera meter la pata. Y en esta ocasión Rafael José ¿cómo que se llama? Chubasque. Jesús Vázquez Martínez, así que se llama. Nadie sabe que él se llama Jesús Vázquez Martínez. Jesús Vázquez Martínez, que era el director o ministro del Ministerio de Interior y Policía, metió la pata bien metía. Aparte de que él es grandote, fuerte, así robusto y son una metida de pata que él daba del tamaño de él, fue un hombre que pasó por el Ministerio de Interior y Policía sin pena ni gloria. Yo no sé si al presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, eso era lo que le interesaba. Porque algunas veces el presidente pone funcionarios que uno aquí, aquí abajo, nosotros los comeyucas, los defensores de los que no tienen nada, de los pobres, analizamos situaciones y decimos pero el presidente de la República tendrá que andar buscando algo detrás de esa designación porque fulano vengano no sabe nada y hay gente que ha tenido el tupet, el valor, la cachaza de decir abiertamente yo no sé nada de eso como hizo Seara Hatton que dijo públicamente que él no quería medio ambiente y que él no sabe de eso y el presidente lo dejó ahí. Pues Jesús Vázquez Martínez tampoco sabía nada de Interior y Policía y él lideró entre comillas porque nos dicen a nosotros que el Ministerio de Interior y Policía y la Policía están trabajando una reforma policial que cuando la analizamos es una reforma que la dirigen gente que incluso no son de este país que no saben nada no saben ni mierda de cómo está la situación delincuencial y cómo se maneja el entramado vandálico de la República Dominicana de manera que Chus Vázquez la Chusma Chusma Vázquez fue removido del puesto de Interior y Policía y designan a Faride Raful ponme la imagen número dos más pero Faride Raful la muda del PRM que vivía atacando al PLD y que después que llegó a la posición presidencial a Binader que era del que es del mismo partido de Faride Raful ella se cayó porque ella hablaba mucho de los préstamos los préstamos aquí en este país todo eran malos en los tiempos del PLD todo eran malos en los tiempos del PLD pero ahora en el PRM son buenísimos y Faride Raful que era senador y la sacaron como una como una loca del Congreso la humillaron entonces se pasó el tiempo aplaudiendo y en silencio eran buenos los préstamos a Chu Vásquez dicen que lo mandaron como cónsul por allá por los United debieron de mandarlo a Haití por malo porque los funcionarios malos tienen que ponerlo en puestos difíciles aunque que puede tener República Dominicana de relaciones con Haití nada pero en lo peor quizá lo peor tiene que ser Haití entonces allá tenían que poner a Chu Vásquez con la siguiente imagen le preguntamos a los amigos televidentes ¿cree usted que Faride Raful puede hacer un buen trabajo en el Ministerio de Interior y Policía? ¿qué piensan los amigos televidentes? ¿podrá hacer un buen trabajo esta mujer que ha demostrado que es una politiquera? yo Edith Tavares la pesadilla de los bandidos la pesadilla de los políticos corruptos creo que ella no puede hacer un buen trabajo y le voy a decir por qué el Ministerio de Interior y Policía lo dirige siempre un muchacho mandado del presidente Abinader y del presidente de Turdo porque eso siempre ha sido en todo gobierno es un muchacho mandado lo que es un muchacho mandado del presidente y por eso él pone a quien él le dé la gana para tener los muchachos mandados por lo general gente de poco conceito ¿y qué pasa con Faride Raful? que Faride Raful es una politiquera cuando Faride atacaba al PLD por los préstamos tenía razón y yo mil veces lo dije tenía razón porque este país no puede seguirse endeudando los políticos aprobando préstamos para ellos robárselo y el pendejo pueblo llevárselo al diablo sobre los tiempos del PLD pero este gobierno que encabeza Luis Rodolfo Binader Corona que ha cogido creo que son 44 mil millones de dólares el diablo eso no piense no quiera usted traducir eso a pesos dominicanos no hay forma de que usted lo cuente 44 mil millones de dólares que no se sabe para qué porque no se ve la inversión que se debe de hacer con todo su cuarto con todo su cuarto se hace de país entero esto es un monte con banderas la República Dominicana es un monte con banderas donde las escuelas tienen letrina y las escuelas están en hojas de zinc y se mojan las escuelas están en hojas no se ve con banderas que la